La casa de mis sueños es realidad ¿Dónde se dirige hoy el constructor de los sueños? Lambaré es una ciudad ubicada en el departamento central y forma parte de la Gran Asunción Hoy día es la sexta ciudad más poblada del país Según un censo realizado el año 2010, la ciudad de Lambaré cuenta con 300.000 habitantes aproximadamente Uno de sus principales atractivos de valor paisajístico, ecológico y turístico es el pintoresco Cerro que le dio el nombre al lugar Y coronado con un monumento a la paz victoriosa, inaugurado el 28 de abril del año 1982 La familia Galeano está compuesta por Don Bernardo, más conocido como Papá Gene, Doña Nora Silguero Y sus hijos Ariel, Mario, José, Gustavo, Griselda, Elías y Montserrat Ellos viven juntos en el barrio San Rafael de la ciudad de Lambaré Don Gene es chofer de taxi de la parada número 4 y Mamá Nora es ama de casa Juntos y con mucho esfuerzo y sacrificio, compraron un terreno y hace 10 años vienen intentando terminar La construcción de su casita que hoy cuenta con dos cuartos, una cocina y un baño En realidad nosotros empezamos con una familia muy chiquita, la primera a nacer, a los 7 meses de vida Dios decidió llevarla por un problema de salud que tuvo Pero con mucho valor mis padres se pusieron y somos 8 hermanos Que a Dios gracias a mi papá es taxista, con muy pocos recursos, él sacó adelante a su familia Mi mamá es ama de casa, una señora que tiene una fe tan grande que ella siempre creyó en lo imposible Y hoy día todos sus hijos y todos mis hermanos somos una realidad de lo que es Que cuando uno quiere puede, siempre nos inculcar los valores, la honestidad, el valor al amor a la familia, la humildad Ahora mismo por ejemplo cuando tenemos ventanas, no tenemos puertas, todavía no tiene piso Ni siquiera murallas tenemos pero es algo que yo creo que se va a cumplir Yo confío mucho en Dios y en este proyecto de que esto se va a hacer realidad Y a base de mucho sacrificio mis padres están prácticamente levantando un nidito del amor Nosotros le llamamos porque a nivel de familia siempre estamos todos unidos juntos A veces estamos sentados con la piedra, a veces en la silla, estamos todos todos Si la unidad es la familia y los amigos siempre están ahí para apoyarnos Y lo que nos fortalece es que la verdadera amistad también nace no solamente por lo que uno tiene Sino que por lo que uno es Y eso es lo que nos confortó siempre para poder salir adelante Y le agradezco a Dios por eso Bueno aquí estamos señores y señoras ya yendo a la segunda casa Vamos a sorprender a la familia, estamos siguiendo acá la comitiva Así que vámosle, acompaño, vamos hacia adelante mi amigo Bueno acá estamos ya enfrente a la casa de don Bernardino y doña Nora Enseguida vamos a bajarnos, vamos a ir a saludarnos, a sorprenderle Mira allá está todo el equipo, allá ya está toda la gente preparada Así que ya en segundos más la sorpresa acá se viene Estamos bajando el camión, vamos a ir llegando a la casa Vamos a ver, estamos buscando a don Bernardino y a doña Nora Permiso 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 Sí, doña Nora, don Bernardino ¿Ustedes son? Sí Estamos viniendo acá del B Guaraní, programa La Casa de Mis Sueños Hasta queríamos conversar con usted un ratito Sí ¿Sí? Don Bernardino ¿Eh? ¿Sí? ¿No se hace bien? Sí, vamos acá en la sombra, demasiado calor está haciendo hoy Don Bernardino Sí ¿Cómo está? ¿Usted va? Vamos para ahí en la sombra Vamos a conversar un ratito Recibimos una carta Y quiero leer la carta con usted para contarle lo que queremos hacer Dice esta carta Nuestra historia comienza así Desde la infancia y adolescencia Solo nos hicieron ver nuestros progenitores Nuestro papá Bernardino Galeano de 63 años Y nuestra mamá Nora Silguero de Galeano de 57 Que lo más importante de todo es el amor Fuimos criados nosotros Estos son sus hijos Ariel Mario Raúl José Luis Gustavo Rogelio Griselda Elías Montserrat Y Natalia Nueve Nueve hijos Ellos en estos 34 años de vida pudieron pagar un terreno Y construyeron una morada simple pero majestuosa en el brindar amor Tanto así que todos nuestros conocidos siempre están ahí No importándoles sentarse en el piso o sobre una piedra Para estar compartiendo con la familia Motivo por el cual nos llenamos de orgullo Y quisiéramos solicitar a la producción del programa De este emprendimiento que nos hace soñar Que puedan visitar, conocer este hogar Y que de ser posible pudiésemos conseguir este sueño para nuestros padres Nuestro papá, papá Gene, así le llaman El apodo, papá Gene Sí Bueno, acá dice así le llamamos Es un chofer de taxi en la parada 4 de Lambaré ¿Cuál es la dirección de la parada 4? Bruno Bullari Las Palmas Bruno Bullari Las Palmas Bueno, ahí está Es un capo nuestro viejito Y se merece tanto este homenaje En vida de tener su casita Al menos concluida con las comodidades básicas para él Y los suyos Dios permita visitar esta casa A través de esta carta Que fue depositada para la felicidad De quienes dieron y dan todo por nosotros Mario y Ariel fueron los que escribieron esta carta El programa y lo que nosotros hoy queremos hacer Ustedes fueron entre cientos de cartas que recibieron Fueron ustedes los seleccionados Que nosotros vamos a hacer Nosotros con el equipo de ABA Todo el equipo de Red Guaraní Vamos a refaccionar Remodelar Totalmente gratuitamente Toda la casa de ustedes Darles muebles electrodomésticos En cada pieza En cada sala Todo nuevo Eso es lo que queremos hacer con ustedes Esto fue gracias a la carta de sus hijos Fueron seleccionados Y a partir de hoy queremos hacer esto Acá en la casa de ustedes Aquí le demasiado le agradezco Aquí Solo Dios Solo Dios puede hacer eso Solo Dios No se esperaba algo así Increíble esto Es increíble Bueno realmente es impresionante cuando Cuando llegamos al lugar La señora especialmente Estaban acostados ahí en su cama La señora nos estaba diciendo No gracias vengan otro día No mi hijo no está Hay un lunes Bueno nosotros Le dijimos No señora Hay que Hoy tenemos que hablarle No podíamos contarle todavía La sorpresa Y a la vez Convencerle a la señora Que salga Bueno Pero realmente La señora Se quedó sorprendida Ni se imaginaba De lo que iba a pasar Y bueno Saltaba un ratito Ahora se reía Se puso a llorar Y bueno Tantas la La alegría que de repente Le agarró a la señora Que se puso a A cantar ¿Verdad? Canta Canta bien la señora Se puso a A cantar Y bueno Estuvimos ahí compartiendo Abajo del árbol Cuando la señora Cantaba Una canción De gratitud Justamente por Todos los momentos difíciles Que pasaron Y bueno Ahí pudieron No sé Despejarse Tal vez Desahogarse Un poquitito Y felices Se quedaron En el momento En el cual Ella estaba cantando También ahí El marido Escuchando detrás Muy lindo el tiempo De prueba rodeada Y de tentación Mas mi Jesucristo Que me ha salvado Me llevará Salva Hasta su mansión Yo soy gracia A Dios Porque Yo soy cristiana Y siempre Mi oración De mis hijos Yo sé que ellos Cada uno de ellos Tienen el mismo sentimiento Trabajaron mucho tiempo Para construir Lo que hoy Hoy Tienen acá Y la verdad Que Bastante Estamos en una casa Arquilada Y de a poco Fuimos levantando Hasta que Tuvimos que poner Una chape Y venir ¿Hace cuánto Están viviendo acá? Y que acá Bueno En el barrio Que estamos Hace Más de 15 años Acá en el barrio Y acá Que nos mudamos Hace Casi dos años Hace Dos años ¿Y cuánto tiempo Les tardó Levantar Construir Acá lo que A la fecha Era poco Porque Un compañero Vuelve a parar Que venía Lo sabe Y a mí No me hacía Y vio la luz La semana pasada Nomás Se bajó La luz También Él es el Encargado Representante De ABA Que se van a encargar De la reforma Completa Eduardo Señoras Nóra Ok Gracias Bernardino Vamos a hacer algo lindo acá Seguro vamos a hacer algo lindo Ustedes no van a reconocer Lo que le vamos a entregar acá Y ahora vamos a conocer Que tenemos de trabajo Para hacer acá Bernardino Doña Nóra Vamos a conocer un poquitito La casa de usted Que nos muestren Como está ahora Sí Como no Pase adelante Permiso Acá Con que nos encontramos Acá a la izquierda Al entrar Los Bernardinos Acá tenemos La cocina Tenemos Un comedor Acá es la cocina Y comedor Sí Sí señor Sí De todo Acá Ustedes normalmente Trabaja Está en la La heladera Sí Lindo mensaje El que encontramos En la heladera ¿Por qué soñar? Ahora más todavía Se va a hacer Realidad Acá vemos los muebles La cocina La mesa Ahí vemos La cocina Acá suelen comer Don Bernardino Sí Acá tenemos Nuestra mesa Redonda Acá Y los amigos Allá debajo De la urbe Bueno ¿Dónde nos vamos? Allá ¿Qué tenemos Don Bernardino? Los dos hijos varones Los dos hijos varones Ajá ¿Quiénes son los hijos Doña Nora? Rogelio y Elías Galeano Están acá Sí 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 ¿Quién toca la guitarra De ellos? Sí Sí toca Canta para el Señor Sí Bueno acá vemos Nosotros La pieza De Rogelio y de Elías Sí Espectacular Está su ropa Los nenas Que solamente compartimos allá Porque no tenemos lugar Vamos a mirar ahora Vamos a ir pasando Acá don Rogelio Nos vamos a la Adelante Dejamos su auditorio ¿Dónde mi auditorio? Acá llegó la patrona Y ahí las dos hijas ¿Las dos hijas? Una está ahora en el trabajo Y la otra en el colegio Ajá ¿Cuántos años tienen las hijas? Una tiene 16 Y la otra tiene 24 16 16, 24 Sí Y acá tenemos el baño Sí señor Vamos a ver un poquitito Con los muchachos el baño Bastante amplio el baño Lavadero también acá Sí Espectacular Entonces Espectacular Acá ya vimos la casa Conocimos un poquitito Sí Vamos Yo les quiero ver Es lo que va a hacer La gente Abacada Don Bernalino Qué lindo sería Vamos a ver lo que Soñar no es Pero tener fe Sí es algo maravilloso Porque toda la vida Tuve la fe La certeza Como dice en Hebreos 11 De lo que no es Como que es Y sinceramente Esta carta A mi hijo Me emociona Tanto por el amor Por lo que ellos Tienen referencia A nosotros Que nos fue en vano Todo el trabajo Que desde niño Les enseñe Como dice la palabra Instruya al niño En su camino Y no se apartará La verdad Que no duermo más Porque hace Acá lo me paso afuera Esa es la verdad Y acá lavo mis platos Mis cositas Y mi ropa lavo a mano Porque no tengo lavarropa ¿En el mismo lugar Donde lavas tu cubierto Lavas tu cubierto Sí Sí En el mismo lugar Mi ropa sucia Me sirve para guardar Mi ropa sucia Esto Y esto Esto Y esto Viene a ser Un pileta Y este es mi botiquillo Y hace Cepillado Sí Acá Sí Acá Todo acá Y acá Puse esta cortinita Verdad Para que Por ahí de repente Uno quiere entrar Y uno se está bañando Así son mis nenas Al menos yo puedo entrar Verdad Pero cuando son los jóvenes Ya no hay opción Junto agua Porque tengo una aguatería acá Que no baja y falta el agua No tengo cuerpo sano Y así junto el agua Porque se va el agua A veces estamos todos el día Sin agua Sí, acá Tengo una pequeña ducha Ahí Ahora está saliendo el agua Ya casi poco llega el agua acá Entonces junto en la canilla Y pongo en el galo Sí, sí, agua fría Que me viene también Por el calor Y ahí en el invierno Entonces te congelaste Y seguro Mi mesa Acá están mis cubiertos Acá pongo mi tabla De picar carne Comienzo a cocinar Ahí está la cocinita Y después hago la comida acá Y pongo una mesa acá redonda Que es esa Para que nos sentemos en familia Esa es nuestra mesita Ahora somos seis Pero cuando vienen todos mis hijos Mis nietos Acá vienen los Acá en estas mesas Se sientan todos Los nietos Pero todos acá no me quieren venir No importa que se sientan afuera Que estén Todos mis hijos acá No me quieren estar ¿Cuál es la comida preferida De los muchachos? El borí-borí Borí-borí ¿Todos los días quieren comer Borí-borí o...? No todos los días Pero casi siempre Así Y a mi esposo Le gusta mucho el bife, cohuás Ahora hice un arroz Con una pequeña salsa Esta es la salsa A ver un poco Espera que ahí Nuestra... Sí, esta es la salsa Ah, bife, cohuás Sí, más o menos así Y este es un arroz blanco Que yo le voy a poner Porque O al menos no se llena Entonces sí ¿Esto es comida para cuántas personas? Y para seis ¿Los aceites están? Para seis personas Sí, sí Para un amigo que ha comido Un poquito de más cositas así tengo porque Recibí regalos de mi hermana Entonces Así me mandó leche Pues yo tomo dietética Porque soy diabética Entonces tomo leche descremada Me aplico insulina Acá está Esto me da el ministerio Acá está ¿Puedes quitar un poco y mostrar? Sí ¿Vos sola te aplica? Sí, yo sola O mi hija me pone Acá está Esta es la insulina Estuve internada dos meses y medio en el hospital Clínica Me operé los riñones Pero Dios siempre estuvo conmigo Es como si fuera que yo no me operé Eso es lo único que te puedo decir de verdad Y es un testimonio para toda la gente que me ve y me escucha Que Dios es maravilloso Por otro lado Mario Uno de los hijos Uno de los que escribió la carta Feliz también estaba cuando le llamábamos No encontrábamos bien la casa Le llamábamos ¿Dónde es lo que es? ¿Cómo nos encontramos? Nos encontramos con él Llegamos y bueno realmente Él también se quedó muy feliz Verle a su mamá A su papá ¿Quién no se quedaría feliz con algo así? Y como él es músico Toca la guitarra Y canta por ahí Todo una canción Es una canción para la gente de Abba Para la gente del canal Para su papá Para su mamá Realmente es muy lindo el momento que compartimos ahí tomando un tereré Y bueno a la vez escuchando esta canción que él inventó pensando en todo eso Que ha sufrido más Y bueno a la vez que ha sufrido más Para estar conmigo papá Una cadena de solidaridad Como nosotros llegamos regalando todas las cosas nuevas Poniendo todo Cero kilómetros en condiciones Bueno que esta familia tenga la posibilidad, la oportunidad de buscar Una o dos familias que de repente les pueda servir esas muchas o pocas cosas que puedan tener Bueno acá estamos llegando a la casa Vamos a cruzar la calle porque está viniendo línea 40 acá Vamos a ir Mi camarógrafo parece que se va a caer de espalda Vamos a llegar acá está la señora ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá le estamos trayendo para su heladera Para las cosas ahí de mi anora y ella Bueno, muchísimas gracias Yo le agradezco demasiado por todo lo que están haciendo ¿Vos sos el sostén acá de tu casa? Yo soy Yo estoy trabajando y estoy trabajando en tres partes ahora mismo para poder ¿Qué estás haciendo? En una parte me voy a limpiar y en otra parte me voy a planchar Y así un poco de cada cosa para ganar el pan de cada día ¿Y entre cuánto están viviendo? Acá tengo cuatro hijos ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienen? Y uno tiene 24, otro tiene 23, tiene 20 y uno de 18, una neta ¿Es difícil poder mantener y darle las comodidades también? Muy difícil porque gracias a Dios verdad que no nos falta para comer Pero estamos estirando como se dice el carro ¿Y esto viene a ser como un alivio de repente, una alegría, cosas nuevas? Una alegría total porque mi hijo del mayor ahora va a tener bebé Y ellos no estaban alquilando nada, una piecita siquiera porque no tenían nada Y entonces ahora le voy a compartirle esto que es una bendición para ellos ¡Gracias! 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 La verdad que yo creo que ellos dieron prácticamente su vida por nosotros Porque el tan solo hecho que se esforzaron por nuestros estudios para que salgamos todos adelante Y todo eso Que nos enseñaron siempre el amor de Dios Desde chicos supimos el camino que es de Jesús Yo siempre estoy sirviéndole a Dios en la iglesia Y sé que todo eso es la consecuencia de las bendiciones que Él nos da Que cada uno hace para merecerse eso De mi mamá admiro todos sus consejos Todo lo que me enseña día a día Y de mi papá que es un hombre de trabajador Que se esfuerza siempre por nosotros Yo creo que van a reaccionar reemocionados, felices Que se cumplieron realmente sus sueños Y le agradezco realmente a toda la producción que hace posible todo esto Yo creo que es un regalo de Dios realmente Esto es un milagro Es algo que mi mamá especialmente toda la vida esperó Es un sueño hecho de realidad para ella y para todos nosotros Que desde chicos estábamos deseando tener una casa Así como Dios manda En mi mamá admiro que es una señora ejemplar en todo sentido Yo no tengo ninguna queja de ella Es una mamá que me enseñó desde el camino de Dios Hasta todo como desenvolverme en la vida Admiro todo a ella De mi papá que es un hombre de trabajador como dijo mi hermanita Y se mata por nosotros Siempre se mataron por nosotros La verdad que fue un tiempo muy difícil Un mes y pico estuve internada Justamente yo la acompañé en el hospital Estuve internada un mes Estuve durmiendo con ella En esa época justamente estaba de exámenes finales Y fue todo un tema para mí Porque tenía que faltar en la facultad Para estar al lado de ella y dormir con ella en la cama Fue un momento muy crítico, muy duro en nuestras vidas Pero logramos superar y estamos acá gracias a Dios Espectacular la sombra Acá en familia se suelen sentar, compartir Los domingos nos sentamos a almorzar acá ¿Almorzarlo acá afuera? Los domingos ¿De qué club, don Bernardo? Nacional Nacional, a las pintas, ¿eh? Hace poco no me ha salido un campeón ¿Qué tal el torneo de este año está habiendo? Yo creo que vamos a ir mejorando ¿Cuántos años de casados ya tienen ustedes? 35 35, ¿hace poco cumplieron o...? Sí, ahora el 14 de marzo cumplimos ¿En serio? El 16 de marzo 16, a la pinta, espectacular El regalo de 35 años Y algo maravilloso que solo Dios puede hacer Siempre mi esposo me... Mantuvo Me mantuvo, es un papá responsable, es un héroe como dijo mi hijo Y lo más maravilloso de esa carta Que se cumplió este sueño, ¿verdad? Pero el sueño que mis hijos reconozcan lo que somos nosotros Para mí eso es lo máximo ¿Usted hace poco se operó? Sí, yo estuve... ¿De qué? Yo estuve en el hospital de clínica, soy diabética Y estuve dos meses y medio internada en el hospital de clínica Tengo 22 puntos acá, ¿verdad? Me sacaron una piedra así como una avestruz Y me dijo el doctor Señora, ¿cómo se pudo vivir con esta piedra? Y yo le dije, porque Dios es un Dios de milagro y Él está conmigo ¿Quién es el más argiel, de repente, de los hijos de carácter un poco más duro? Ahí el que... Elías, ¿eh? Elías No, la verdad que Elías es un poco serio Pero Gustavo Samuel lo que quiere es ser un poco ronquito Pero tiene un corazón, tiene un corazón muy grande, muy noble ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 29 años 29, y el más cachéan, el que cuenta los chistes, el que siempre... Mario ¿Mario? Sí ¿El guitarrero? Sí, el guitarrero, sí Mario Espectacular ¿Y cómo hacen con los cumpleaños? Pues, en total hay 10 cumpleaños ¿Cuál es el mes que está más cargado? A mí, de repente, se me avisan, nomás voy a ver el cumpleaños Bueno, para contabilizarla Que, pucha, es un problema Bueno, acá, esta seguramente va a ser una de las últimas conversaciones que ustedes mismos estén teniendo acá en estas condiciones Porque a partir de ahora ya se va a empezar a trabajar, vamos a ver cómo va a ir quedando esta Así que, don Bernardino, doña Nora, acá esto dentro de poquitito ya va a ser totalmente diferente El árbol vamos a dejar acá, el árbol no se puede mover No hay otra sombra La verdad que no hay otra sombra No, pero espectacular, vamos, la gente va a hacer algo espectacular Bueno, amigos, estamos llegando al final de estos 30 minutos Y bueno, el próximo domingo vamos a encontrarnos Ustedes ven la situación en la cual encontramos hoy esta casa De seguro que el próximo fin de semana ya vamos a encontrar totalmente de otra manera Acordate de enviarnos tu historia Historias, guión bajo, las iniciales del programa LCDMS, arroba, hotmail.com Búscanos en el Twitter, arroba, las iniciales LCDMS Nos vas a ubicar Búscanos en el Facebook, La Casa de Mis Sueños Das un clic en la opción me gusta Y estamos en contacto por dichas vías Un gusto, el próximo domingo les espero nuevamente Chau, chau, permiso Que Dios bendiga siempre tu programa Que llegue a mil paraguayos también Que bendiga mil familias de gente Que necesita como ti, como ti Y como yo Y todos en esta familia nacional Dan mismo patriota que nunca pierdas la fe Gracias Ava Le canto Le canto a la felicidad de mi madre Que ha sufrido más diez años en esta vida Y gracias al programa de Ava Hoy mamita Dios te regala tu casita Yo le canto al gran padre Don Bernardino Que es el cacique caudillo Que Dios bendiga siempre tu vida Te de mil años Para estar conmigo papá No se puede